ahora otro de los otros de los juegos pero quiero que vaya viendo el dibujo para que así pues vaya recreándose y vea pues cómo se desarrolla el arte obviamente y aquí estoy haciendo este aquí un árbol ok y entonces este es el tronco del árbol y aquí había un niño aquí había otro niño aquí podía haber una niña juegos infantiles donde pues había podía haber este quizás 6 o 7 niños jugando de la misma forma este y había el primero déjame ir a esta parte para girarlo un poco para allá para que vean ahí lo ven mejor pues resulta el primero se amarraba abrazaba al árbol el primero el segundo al pecho o cintura de él y los demás así en secuencia hasta que había el que venía este este juego se llamaba la cebollita pero vamos a hacer este que está jalando a este último es más este este ya está casi despegado vamos a poner que este niño está casi por soltar eso él estaba ahí pegado y pues lo jalaron y se despegó ok aquí viene este que fue que lo jaló y ahora voy a explicar el juego después que ven esto ok se ponían estos niños a jugar uno dos tres cuatro cinco el sexto era el que venía y le preguntaba acá a mamá que le mande una cebollita y el coro decía dile que coja la más chiquita entendieron a mamá que le mande una cebollita dile que coja la más chiquita y la que le envíe ayer dice este él contesta se la comieron los ratones y que hacía ella lavando y como lavaba entonces tenía que hacer la mueca del lavado lavaba así o si decía bailar pues tenía bailaba así si cojeaba pues tenía que obviamente hacer el gesto después que hiciera eso lo que estaba diciendo que no aceptaba por la misma razón tenía que inventársela la razón que fuera cocinando este trepando un palo pero tenía que hacerle el show para que los demás se pusieran a reír y al pegar a reírse perdían la fuerza de eso consistía el juego de buscar la forma que se le diera risa cosa de que cuando le dijera este coja la más chiquita sin tocar el tronco sin tocar el tronco es este y entonces tenía que empezar por la última y entonces apretando por los costados de la cintura por los lados de la cintura jalaba hacia atrás si el niño o la niña se estaba riendo o le daba cosquilla pues obviamente iba a aflojarse del que estaba delante y la sacaba si esa niña estaba bien pegada pero el que estaba al que ella estaba adherido se soltaba eran dos que sacaba al mismo tiempo y así sucesivamente después que sacaba uno tenía que volver otra vez a mamá que le manden a cebollita dile que coja la más chiquita y la que envía ayer se la comieron los jatones y que hacía ella mirando para el cielo y como miraba para el cielo así y entonces ahí pues hacía reír a los demás y entonces iba atrás y jalaba de la misma forma hasta que llegaba a el último al que estaba pegado al árbol si él lograba eso él era el más fuerte y entonces él era que iba a ser el tronco los demás cola línea parte de atrás del juego de la cebollita la la hasta aquí sale la cebollita déjame borrarlo porque estoy como en selfies y lo que hace es que yo soy derecho y aparece que estoy escribiendo a la izquierda pero es la forma de grabar aquí en este pequeño estudio y que ustedes puedan ver el dibujo y la acción seguimos